Tompa Hueso, vámonos con un chipotando, ¡ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la penca huamenera don Guillermo dormitaba, y los huellas y la vaca se fueron a la cañada, por la tarde huevarán que les mandaba, y su compadre a buscar los opresores. Sacaremos el cebo de la barranca, sacaremos el cebo de la barranca, sacaremos el cebo de la barranca, Sacaremos el segundo de la barranca De la barranca sacaremos el segundo ¡Levanté la mano! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!